conversamos con dos ejecutivos que han llegado desde chile para que nos comenten sobre las novedades los planes de citroen la marca francesa que está ya en el perú para el grupo psa es muy importante contar con derco como representante de la marca en perú la verdad que derco es una empresa muy grande presente en chile en colombia bolivia y bueno perú la verdad que es un gusto tenerlos acá y confiamos en ellos en el fondo como una empresa que le va a dar respaldo a nuestros clientes para atenderlos en el servicio de postventa a los clientes antiguos y a los nuevos de que cuentan con una red de concesionarios y de puntos de atención bastante amplia en lima y en el país marca citroen tiene un estilo bastante particular una personalidad bastante juvenil como pueden ver acá en el local ustedes ven la animación que tiene el local tiene esa personalidad en el fondo eso lo que quiere transmitir la marca a sus clientes la verdad que estamos muy orgullosos del resultado que ha tenido sobre todo el modelo c3 es un modelo insignia para la marca la verdad que ha tenido muy buenos resultados de venta sin olvidarnos que gran parte de este éxito también se cimientan los vehículos utilitarios que han tenido mucho éxito estamos hablando del lingo jumpy jumper así que la verdad que estamos muy contentos con la gama que tenemos disponible para los clientes citroen hay una historia muy fuerte con los utilitarios fue una marca innovadora en el seguimiento con los furgones con las furgonetas también de tracción delantera y bueno la idea es estamos acá para desarrollar este negocio ahora de forma más fuerte más intensa en perú con el apoyo de derco donde en europa somos líderes con más de 30 el grupo especial líder con más de 30 por ciento en algunos países más de 20 por ciento en los 30 mayores países del mercado de los 30 mayores países de europa la idea es repetir el suceso que tenemos en europa en europa ahora en el mercado peruano traiendo nuestra gama nuestra gama más moderna de utilitarios y con novedades ahí previstas desde desde hoy hasta hasta el año próximo miramos perú como un mercado prioritario en américa latina para nosotros no estamos hoy con la participación que imaginamos que podemos alcanzar y bueno estamos trabajando junto con derco para conquistar la posición de facto de mercado que merecemos tener vamos en busca de eso invito a todos de auto mundo a venir conocer estos nuevos productos de citroën y también los autos comerciales donde venimos ahora muy fuerte con la ofensiva gracias a todos